¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Todos los años que hay competición deportiva internacional aparecen los animales oráculos. Cerdos, gatitos, cabalís, tortugas, elefantes... La tontería humana no tiene límites. De todos ellos, hubo uno que se convirtió en el rey y que a día de hoy sigue estando en el imaginario colectivo. Supongo que la mayoría de la gente conocerá quién es, o mejor dicho, quién fue el Pulpo Paul. Porque ya no está aquí, en este mundo. Murió hace ya unos años. Él forma parte de una de esas historias en donde se mezclan demasiados ingredientes, como el fanatismo por el deporte, la superstición, el azar... Y la idea de que aún existen animales mágicos y con poderes. Vamos, que hay algo digno de análisis y de reflexión en la figura del Pulpo Paul. Y aquí viene lo bueno. ¿Hay una película china? ¡Ay, Dios mío! Que lo tiene como protagonista. Si os soy sincero, realmente no sé cómo llegué a este tema. Seguramente no fue por ninguna noticia, ni siguiendo la actualidad. Lo del animalito pasó hace más de 10 años. Creo que simplemente se dio una de esas casualidades del destino que llegase a mí una peli que a nadie le interesa. Y eso no está mal, el problema está en que yo os lo estoy compartiendo. Bueno, da igual. En algún sitio de internet debí leer que hay un thriller político chino sobre las apuestas deportivas durante el mundial que ganó España, y que usa como hilo conductor al octópodo y así plantear una estafa. Suena bien. Bueno, no sé cómo lo veréis desde el otro lado de la pantalla, pero desde aquí se veía como una auténtica basurilla que necesitaba conocer. Y ya no había vuelta atrás. Tenía que conseguirla. No me fue muy difícil. Está aquí en YouTube, en un canal chino que se dedica a subir su cine. Me las vi y aquí estamos, a punto de hablaros de una tontería que en el fondo guarda mucha miga. Empecemos por esta historia desde el principio. El pulpo Paul. ¿De dónde sale ese cuento? Bueno, pues tendremos que trasladarnos hasta las instalaciones del Sea Life Center de Oberhausen, en Alemania. Allí el director del acuario lo vio claro. Si consiguiese un animal con el que llamar la atención durante las competiciones deportivas, tendría el reclamo ideal para su negocio. Pensad en esto. ¿Cómo descubren que un pulpo tiene poderes sobrenaturales? ¿Cómo se explica que los cuidadores descubriesen que tenía esas cualidades ahí innatas? O dicho de otra manera, ¿en qué momento dijeron, oh Dios mío mira tenemos un pulpo que descubre el futuro? Bueno, pues según ellos todo esto lo explican diciendo que el animal miraba de manera particular a los visitantes y eso les hizo sospechar. Y esta no es la única cosa rara que pasaba con este animalito en la vida real. No hace falta nada más que meterse en Wikipedia para comprobar que la fecha de nacimiento de Paul es de 2008. El tema es que el pulpo ese año ya estuvo prediciendo los resultados de la Eurocopa de Austria que se celebró en ese 2008. Y me diréis, ¿y qué? Pues que probablemente no sea el mismo pulpo Paul el del evento europeo que el del intercontinental. Más que nada porque los pulpos, al igual que el resto de seres vivos, sigue un ciclo natural en el que nace, crece y esas cositas. Mirad como es un pulpo con unos pocos meses. No es igual que el pulpo Paul. Y entonces alguien estará pensando, bueno es que igual no nació en 2008 y ya era un poco más anciano. Ok, ok, la vida de un pulpo común de estos que viven en el Mediterráneo, como el pulpo Paul, es de 3 años. Si en el 2008 ya estaba crecido, en el 2010 estaba criando malvas. Es decir, hemos sido engañados. En fin, que los alemanes tuvieron entre el año 2008 y 2010 pulpos pronosticando partidos de su selección de fútbol. En el 2010 no falló ninguno, pero en la primera ocasión falló dos veces. Dando a Alemania como ganadora cuando ganó hacia y lo que fue peor, falló el resultado de la final. También os digo que en esa competición eligió todas las veces Alemania. Que no sé qué pensaréis, pero a mí se me hace un poco sospechoso. Lo interesante de esta anécdota es que el dichoso pulpo alteraba las recompensas en las casas de apuestas. Si el animal le daba por abrir la cajita de Alemania, los pronósticos se alteraban y mucho. Fallar la final hizo que demasiada gente perdiese su dinero y por supuesto que otros se lo llevasen. Esto que ocurrió en la vida real sirvió más o menos como argumento para matar al pulpo Paul. La película china del año 2010 que vamos a analizar ahora y de la que os prometo risas y sin sentido. La historia arranca con un plano de un tipo caminando con seguridad por la vida. Es un corredor de apuestas que forma parte de una empresa. Acto seguido y por el morro, sin más explicación, lo tenemos torturando a un tipo con la camiseta de Alemania. La herramienta que usa es la Copa del Mundial. El tipo sabe elegir sus complementos, me vais a decir que no. Da igual, si está en esas es porque está intentando sacar información de dónde está un chip. Yo, personalmente, después de ver eso pensé, ok, estoy dentro, dame ese thriller con pulpos de por medio. Pues parece ser que tras dejar fuera de combate al de la cami de Alemania, el mafioso de las apuestas está enfadado. Así que para rebajar el estrés echa una partidita a la trapabolas. De ahí deduce tres sospechosos, un comentarista de fútbol, un periodista deportivo y un exjugador de la selección china. Este último ya conocía el tipo de las apuestas porque le ofreció amañar un partido y dejarse ganar. No aceptó, pero, por error o por cojera, acabó metiéndose un gol en propia puerta. Eso le hundió su carrera deportiva. Acabáis de ver el golito que se acaba de meter. Y si estáis pensando, bueno ya, es que el fútbol chino anda un poco amateur. Pues os voy a decir una cosa, es que no habéis analizado el tema desde todos los ángulos. Escuchad esto. Y fijaros en la cara del otro cuando le vienen con el cuento. ¿De jodido sin sentido? ¿Está intentando conectar piezas que no encajan? Mirad, tiene cara de resolver ecuaciones de octavo grado. Ay, Dios mío, la propaganda china es tan maravillosa. Total, que alguien envió al futbolista una camiseta de cristiano en la que se escondía el microchip que andaba buscando el de las apuestas. En la carta que acompaña el paquete no le explican que hay un microchip, pero le dicen que tiene que ir a Sudáfrica al Mundial de 2010 para... no sé muy bien qué. Y es que la peli está llena de este tipo de hilos sueltos. Así que al salir para pillar el avión a su incierto destino, observa que un tipo lo anda siguiendo. Y aquí fue cuando descubrí que el montador de la película estaba totalmente loco o tenía un problema de déficit de atención que no se cura ni con Ritalin. Atenta, peña. Lo paso a cámara lenta para que lo apreciéis en condiciones. Al futbolista lo persigue un tipo random a medio metro, pero al dar la vuelta a la esquina... ¡Oh, ha desaparecido! ¿Sorprendidos? Bueno, pues lo que os va a sorprender es este super puñetazo que recibe para espabilar. Y la escena no termina ahí. Os muestro cómo sigue la persecución sin que yo edite nada. A ver si entendéis algo. Ascensor. Perseguir. Azotea uno. Azotea otro. Ascensor otra vez. Y escape. Genio. Lenguaje audiovisual para superdotado. En la otra punta de la ciudad, el periodista deportivo está hablando con un amigo y le comenta que tiene pensado cubrir el mundial. Por eso va al aeropuerto también a pillar un avión. Bueno, pues el malo malísimo de las apuestas ha enviado a un sicario para acabar con su vida. Y en ese momento pensé, espero que tenga más suerte que con el del ascensor. A ver, pues lo sigue hasta el baño y ahí lo estrangula hasta la muerte. Muy bien, muy bien. Si estáis pensando, uff, esto está mal fingido, es porque realmente está actuando. Cuando el asesino cree que lo ha matado, el tipo se queda mirándose a sí mismo al espejo y reflexionando sobre lo dura que es la vida de sicario. Momento que aprovecha el periodista para levantarse y salir corriendo. A nadie en todo el aeropuerto le parece extraño ver a un chino asustado, así que el verdugo le persigue aprovechando la complicidad de la gente. Finalmente consigue darle esquinazo gracias a una mujer que le hace la cobertura. Esta chica será importante porque vive en Sudáfrica, sede del mundial y porque es dueña de un pulpo. Y bueno, también porque forma parte de una tribu milenaria con sus chamanes y sus historias. Y aquí debería detenerme por un instante. Cabe destacar el problema con los prejuicios que arrastra este film. Sin ser demasiado consciente, carga de valores negativos hacia los africanos un montón de historias. Y cuando no los miran a través de estereotipos, proyectan un sentimiento como de condescendencia. Imagino que para China, un país que tiene un control férreo de sus producciones culturales, es importante mostrar esa imagen del pseudo-hermanamiento. Aunque lo que se muestre es un poco de superioridad moral. Ah, ya. Dejemos de lado estas reflexiones sociales para seguir viendo lo que pasa en este metraje. Ya hemos llegado a la sede del mundial. Allí está todo el mundo, como un hombre orquesta con pintas de rockero y la bandera de China. Por supuesto, también andan por ahí el periodista y el futbolista. Este último conoce a una fan que se le pegará a él como una pegatina. Y ahí tendremos nuestra bonita historia de amor. En el estadio roban la cartera al que lleva el chip. Y después de una persecución como la que os he enseñado antes, con cortes de desmadre que te rompen el concepto de espacio-tiempo. De hecho, lo podríamos definir como montaje cuántico. La escena se resuelve así. ¿Veis? A esto me refería con que la película se vuelve involuntariamente incómoda. Y es que está llena de prejuicios sociales bastante turbios. Sea como fuere, esa colección aleatoria de acontecimientos hace que los cuatro protagonistas chinos se conozcan y que acaben reunidos en un bar. Como todo el metraje está cargado de esos estereotipos, en menos de cinco minutos ya están peleándose con unos hooligans alemanes. No sé si vale la pena reseñar la crudeza del combate. Los puñetazos son demoledores y las patadas, como estáis viendo, de ensueño. Ay, el cine de artes marciales hongkones soltó una lágrima cuando terminó de editarse esta escena. Por cierto, si queréis ver Violencia en condiciones realizada en Asia, podéis ojear un vídeo que hice el primer año sobre el heroic Bloodseed. Volviendo con matar al Pulpopol. No sé qué les pasará a los guionistas con Cristiano Ronaldo, pero sin venir a cuento, la siguiente escena es el futbolista portugués en un campo, mientras una voz en off habla sobre que es el deportista mejor pagado, pero también dice que es un narcisista y el mejor actor del mundo. Mis sospechas de que la peli tenía un toque de lusofobia lo encontré ipso facto, cuando el protagonista que es futbolista caminando por la calle se encuentra en un pasto, en un pasto, es decir, en un huerto, a unos jugadores de Portugal entrenando. Entonces, uff, es que peña, toda la conversación esta es un sinsentido. El prota pregunta si anda Cristiano por ahí, que lo quiere saludar porque jugaron juntos en el Manchester, a lo que le contesta que un chino no puede jugar al fútbol y le hacen bullying. El tipo muy triste vuelve a su casa y se quita la camiseta casi entre lágrimas, ya que tiene el corazón roto. Al sacársela descubre dentro el microchip y ahí ataca a vos. Las persecuciones absurdas no eran simplemente exigencias de un guion redactado por un descerebrado, sino que lo que pasa es que le están siguiendo para recuperar el chip. Por eso decide dejar de llevarlo encima y guardarlo en un mejillón al lado del acuario de un pulpo. Sitiazo. En contra de todo pronóstico, alguien alimenta al pulpo con el marisco y, al cabo de un rato, se transforma en una especie de pulpo gigante capaz de enfrentarse a otros kaijus de la talla de Godzilla o King Kong. No, la verdad es que no pasa eso, pero si hubiese pasado sería la hostia. En contraposición ocurre algo más absurdo. Surge una amistad visceral entre uno de los protagonistas y el pulpo, que juntos huyen de la ciudad para acabar en una tribu Zulu. ¿Surreal? No, pues esperad, que falta más. A los pocos días el chino ya es chamán. Imagino que al haber espantado a los delincuentes con la máscara, eso pues le dio un estatus. Dios mío, qué cantidad de tonterías. Entre los lugareños empieza a practicar el arte de la adivinación y descubre, junto a otro, que el pulpo es capaz de pronosticar los resultados. Todo gracias al chip que ha engullido, pero ellos no lo saben aún. Y aquí me hizo reflexionar un rato, ¿no? Porque un pulpo se come un microchip y automáticamente se mimetiza con él y es capaz de descifrar, leer y procesar la información que hay dentro. Sabiendo esto no sé muy bien por qué no me conecto un pulpo a mi pantalla y me pongo a jugar a juegos de última generación. Cada minuto que pasaba se me volaba más la cabeza y no era ya solo cuestión de la edición. Edición cuántica. A ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, gracias a eso los chinos empiezan a ganar mucho dinero, aunque también levantan las sospechas sobre el corredor de apuestas, que no solo los localiza, sino que encuentra el pulpo para llevárselo a Alemania. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo a través de medios de comunicación pueda ver sus pronósticos y ver cómo acierta. ¿Diréis qué chorrada? Bueno, pues esperad que aquí se retuerce más. La idea de fondo es que después de que los espectadores comprueben que ese pulpo es una máquina acertando, para la final sacarle el chip y que responda erróneamente. Así podrá llevarse el dinero de todos los incautos que están jugando al tema de las apuestas deportivas. Y aquí tenemos otra vuelta de torque a China aún más loca. Si en el dispositivo electrónico, es decir, en el chip, están los resultados, es porque FIFA ya los conoce de antemano. La peli insinúa que el fútbol es un negocio plagado de intereses económicos y políticos, pero honestamente lo hace muy mal. Divertidamente mal, si os sirve como consuelo. Bueno, respecto a por qué el pulpo Paul de la vida real acertó casi todos los partidos, hay muchísimas teorías. La primera y más generalista es que todos los años, como pudisteis ver en la intro de este vídeo, surgen chorrecientos mil animales, videntes o lo que sea que se aventuran a ver si aciertan con los resultados del mundial. Normalmente a la segunda o tercera se equivocan. Es más, muchos se equivocan a la primera, pero empiezan a tener más repercusión cuando ya llevan tres o cuatro aciertos. Solo que tarde o temprano acaban fallando. Eso le ocurrió al pulpo Iker, que era algo así como la marca blanca del pulpo Paul. El tema es que después de tantas Eurocopas y Mundiales hubo un animalito que de chiripa acertó un porcentaje elevado. Recordad que en 2008 se equivocó dos de seis veces, no está mal. Así que la primera opción sería azar, más en concreto tendría un 0,2% de posibilidades de atinar todos los partidos. Y así fue para el Mundial de 2010 que adivinó 8 de 8. Demasiada casualidad. Sé que a mucha peña no le convencerá esta opción sin que al menos hayamos barajado otras. Desde un punto de vista sociológico se puede encontrar también una explicación. El pulpo Paul habría acertado los tres partidos de fase de grupos, el de octavos y el de cuartos. De casualidad. Tanto la población alemana como los propios jugadores, de una manera subconsciente, confiaban en su pronóstico. Cuando para las semifinales el pulpo eligió a España en vez de Alemania, fue un golpe sobre su moral que pudo influenciarles a la hora de saltar al campo de juego. Y lo mismo ocurre en dirección contraria. El equipo español recibió un subidón de confianza antes de empezar el partido. Y a esto hay que sumarle una cosilla más. Tanto la prensa alemana como la española estuvieron avivando y calentando la cabeza a la población con el tema del pulpo Paul. Así que no descartéis que eso marcase más de lo que nosotros nos imaginamos a los jugadores. Sea como fuere. El pulpo en este caso no sería un oráculo, sino el tipo que diseñó la realidad. Esta reflexión, si la dais una vuelta, pues da miedo, porque medio mundo estuvo pendiente de algo que estaba en las manos de un pulpo que condicionó y modificó la realidad. Que puede ser, pero nos resulta muy mal trist. Otra posibilidad estaría en que los cuidadores del parque acuático educaron al pulpo para que aprendiese a identificar banderas. Y esta teoría es descabellada y a la vez no. Para empezar, los pulpos son daltónicos. Bueno, realmente no se sabe, pero sí se sospecha que no identifican colores tal y como nosotros lo hacemos. Ellos, para que nos entendamos, verían en blanco y negro. Lo que dificultaría este tipo de aprendizaje. Pero no lo hace imposible. Los pulpos sí que reconocen formas, por lo que podrían sin problemas diferenciar la bandera de Francia de la de Alemania, solo por la distribución vertical o horizontal de las franjas. Aparte, aunque no vean colores, sí distinguen tonalidades, sintiéndose atraídos por las que son de color naranja, amarillo y rojo. Imagino que porque parte de su dieta tendrá esos colores. Eso le da una predisposición ante ciertos espectros de luz. Daros cuenta de que el pulpo casi siempre elige a Alemania. De las 15 predicciones que hizo, solo falló dos y eligió a Alemania en 13 casos. En una ocasión eligió la bandera de Serbia en vez de la alemana, porque igual ese día andaba con menos hambre. La otra vez que falló fue con la de España, que como podéis ver, para un animal daltónico supone un reto difícil el diferenciarlas, ya que ambas banderas son demasiado similares. Una última estaría en como apunta la película que todo está amañado y que FIFA conozca los resultados de antemano. Y sí, es cierto que hay escándalos con lo que ocurre en los partidos, pero de ahí a tener planificado todos los resultados hay un viaje. Sea como fuere, lo del Pulpo Paul fue un espectáculo bochornoso desde el punto de vista animal. Convirtieron en fenómeno mediático el ver cómo se alimentaba un pulpo. Al final lo que se hizo fue fomentar un acto circense, que para más Inri proyectaba la idea de la superstición, abandonando la razón y el espíritu crítico. Trataron a los seguidores del fútbol como fanáticos, ofreciéndoles un animal mágico y lo más triste de todo es que abrazaron esa tontada. En muchas ocasiones se me viene a la cabeza de que el fútbol tiene demasiadas similitudes con la religión. Tanto por el tema del fanatismo, como porque funciona como una válvula de escape, como porque tiene la capacidad de radicalizar a las personas en identidades bastante idiotas, en que crean ídolos y que los exaltan como si fuesen dioses, y también en que tienen sus animales mágicos. Y bueno, desde el punto de vista del pulpo tampoco está nada bien. Se proyectó una imagen utilitarista del animal. Paul no tiene ni idea de lo que es una bandera, ni tampoco puede hacer el ejercicio de relacionarla con un estado o con un territorio. ¿Cómo va a decidir el ganador de un partido de fútbol? El mundo anda loco. ¿Qué más deciros? Que gracias por quedaros hasta el final. También quiero agradecer a la gente que me apoya por redes y nos vemos en los vídeos. El pulpo adivino ha hecho su pronóstico.